El Grupo de Prevención y Educación Ciudadana, en alianza con la Clínica Alta Complejidad, se desplazaron hasta el municipio de Pueblo Bello con el fin de llevar a cabo una brigada de salud donde se realizaron consultas de medicina general, pediatría, entre otros servicios. Hoy en nuestro barrio, en nuestro sector, el cual va es de gran beneficio para cada comunidad que ha recibido el detalle. En la brigada, fueron atendidas aproximadamente 200 personas, entre niños, mujeres gestantes y adultos mayores, a los que se les brindaron atención médica y se les entregaron medicamentos esenciales, además de tener actividades lúdicas y deportivas para el entretenimiento de los menores. En dicha actividad, también fue entregado al niño Diego Cortés una silla de ruedas, una cama y otros elementos de ayuda para mejorar su calidad de vida. Se logró gestionar unos elementos para un niño, el cual tiene la enfermedad de microcefalia para mejorar su calidad de vida.